Lo venimos charlando hace años ya y sigue la tendencia. En realidad la gente trata de tomarse espacios libres por justamente el estrés que nos produce la vida y este ciclo, digamos. Así que nuestra costa se está ampliando, está mejorando, está creciendo a pasos agigantados. Más allá de que, te soy sincera, por ahí la provincia no le pone muchas pilas al turismo, pero sí le ponemos quienes trabajamos con el turismo. Y nos está dando buenos resultados. Gracias a Dios. Lo que consta en cuanto a esta temporada, nosotros empezamos muy bien a trabajar a partir ya de octubre con buena ocupación. Y en este momento, bueno, ya tenemos la temporada full. A partir de mediados de diciembre es continuo. Tenemos una ocupación en este momento hasta lo que es marzo, digamos enero, febrero, marzo. En mediados de marzo estamos ya con casi un 75% de ocupación. Quedan muy pocos lugares, días entre semana mayormente, fines de semana no tengo prácticamente nada. Carnaval ya está completo. En cuanto a lo que se presenta por nuestros colegas, están también con mucha demanda. La gente por ahí está un poco decisa sobre qué lugar tomar, seguirse a Córdoba, sacando costos. Es el comentario que te hacen, el costo de combustible, los kilómetros que tienen que hacer, la pérdida de tiempo en cuanto a viaje. Y creo que se está voltando más para la costa por una cuestión justamente económica. Córdoba es propenso a gastar mucho dinero, más allá que es una provincia de dinero y que tiene millones de atractivos. Pero bueno, cuando tenés una familia y los chicos quieren todo y no te podés quedar en un solo lugar y gastando nada o la comida. La propuesta del turismo costero fantasecino es diferente. Es venir y relajarte desde dos, tres días, una semana, a día, lo que quieras, lo que puedas. En el mismo lugar, en los complejos están prácticamente todos preparados como para que la gente se instale y se quede. No sale de los complejos. Al menos ni su huésped no salen. Así que eso es, o sea, está, para que el bolsillo es una buena alternativa. Y por eso creo que ya desde hace años la gente se está voltando en hacer mis vacaciones o vacaciones, porque tuvimos muchos pedidos de semanas, de semana completa, días a días. Pero en un lugar donde puedas relajar, donde puedas descargar, donde no tengas complicaciones de ir y venir, de salir, de ir a visitar a nada. Y bueno, esa es la propuesta del turismo costero. Seguro. La gente también puso la vara alta, ¿no? Digo, ha motivado a que los cabañeros dejen los lugares que parecen cuatro o cinco estrellas, porque todos tienen ya su natatorio, su pileta. El que no lo tiene se le hace muy difícil alquilar. Está todo parquizado. El mobiliario que se utiliza también está a la altura de las circunstancias. Digo, hay una exigencia del turista de nuestra zona, ¿no? Sí, sí. Es constante. Nosotros cuando empezamos, Freddy, vos lo sabés, hicimos algo que era diferente a lo que había en la costa, que eran cabañas para pescadores únicamente. En nuestra costa venían los pescadores, los hombres solos, y bueno, eran cabañas sencillitas, con lo mínimo dispensable, porque el pescador viene a pescar y duerme y se come el asadito o la fritanga de pescadores. Nosotros apuntamos a algo más familiar con todos los servicios, con todas las comodidades. Y bueno, y dio resultado desde un principio, y bueno, vos sabés que no paramos. Todos los años agregamos. Empezamos con cinco cabañas. La demanda, perdón, con cuatro, la demanda nos hizo construir el ZUM. Teníamos una pileta. La demanda nos llevó a hacer una segunda pileta. La demanda nos llevó a hacer el monorriente para dos personas, con chocos músicos. Todo muy romántico, muy bonito. Y así sucesivamente el año pasado inauguramos la tercera piscina. Ya trabajamos mucho más con el tema de darles la posibilidad a la gente de la zona, y no de la zona, porque tenemos gente que se hace 130, 150 kilómetros para venir a pasar un día de campo, un río, a nuestro complejo. Desde las nueve de la mañana hasta el atardecer, les preparamos la mesa, le damos el chulén, el asador portátil, y un día con los niños tranquilos, con la seguridad, con la tranquilidad del lugar. Y todas esas fueron exigencias que nos fuimos dando nosotros por nuestros proyectos, por cómo somos nosotros personalmente, y porque veíamos que era lo que estaba faltando, lo que la gente demandaba. Está bien. Este año en particular, en el mes de noviembre, dijimos este año no tenemos nada nuevo, y surgieron dos propuestas que fueron geniales, con la gente de Organismo Natural de Santa Fe, que es un resto bar muy conocido, que tiene diferentes alternativas para todos los gustos. Bueno, ellos nos propusieron que les alquilemos el Zoom, o sea, poner un comedor y patio ferrecero, y bueno, esa propuesta ya está en marcha, ya está inaugurado, ya está trabajando a full. El pueblo en sí, desde el Rijón, no tiene comedor, no tenía, mejor dicho, no tenía edad, no tenía alternativas de salida, y bueno, esta es la alternativa, está abierto a todo el público, la gente puede venir, pasar el día, por un costo mínimo, y quedarse a almorzar, o cenar con ellos, o quedarse en el patio ferrecero, y tomarse unas buenas pintas heladas y artesanales, o shop común, esa es lo que, la innovación, digamos, de este año. También tuvimos la propuesta de unos chicos que tienen un emprendimiento de contenedores para turismo, y bueno, nos eligieron para poner su prototipo en el complejo, así que próximamente, calculo que ya este fin de semana, mediados de la semana que viene, vamos a tener el primer container, como es, turístico, trabajando en el complejo, muy bonito, tiene una arquitectura espectacular, y bueno, y nos suma cuatro, cuatro clases más complejos, y bueno, el año lo cerramos otra vez con cosas nuevas, y eso es lo que la gente viene pidiendo, viene empujando para que el turismo de la zona, el turismo cercano, el cortito, tenga lugares donde pueda encontrar todo lo necesario, estén cómodos, estén como en su casa, y aparte con esta belleza de paisaje costero que tenemos, que tiene toda la costa litoral.